Nuestra máquina del tiempo nos va a llevar hasta principios de los locos años 20, más concretamente hasta 1923. Ese año, por ejemplo, en verano, en julio, entraba en vigor la primera constitución de repúblicas socialistas soviéticas, de la URSS. El documento consagra el predominio de Rusia sobre el resto de los pueblos que componían antes el imperio zarista. A partir de ahora se nombrará a un presidente y será Vladimir Hitch Lenin. Pero el protagonismo mundial de ese año, tristemente, lo tiene Japón. El 1 de septiembre de 1923, Japón es sacudido por un terremoto de insólita violencia. En la capital, Tokio, que se encuentra en llamas, la tierra tembló, se abrió y volvió a cerrarse, sembrando el pánico en la población. Era el terremoto más grande de la historia. El primer balance de víctimas se eleva a 150.000 muertos en Tokio. En otra ciudad, en Yokohama, el número de muertos es de 100.000. En todo el país se calcula que el número de fallecidos supera con creces el millón. Esto ocurría en 1923. Por cierto que también ese año se celebra por primera vez una de las carreras automovilísticas más famosas, las 24 horas de Le Mans. Nacía el 21 de enero también en Jerez de la Frontera, en el número 45, en la calle Sol del popular barrio gitano de San Miguel. Una niña que iba a dar mucha guerra. Dolores Flores Ruiz. Es decir, que nacía la gran Lola Flores. Y hola de España, me llaman, que es mi nombre una bandera de la Rambla Zadriana. Y hola de España, me llaman, que soy de España entera, regonera y sombrana. Su padre Pedro, al que apoderaban o llamaban, mejor dicho, el comino, regentó varias tabernas jerezanas, en cuyos mostradores la pequeña Lola ya mostraba su predisposición para el canto y el baile desde que tenía muy poquitos años de edad. Nacida de padres humildes, decía que su progenitor tuvo que vender un bar que tenía en Jerez para que ella fuese artista, y que toda su vida no hizo otra cosa que trabajar. Destacó principalmente por su baile lleno de fuerza y genio gitano, baile sin medida salido del corazón. Cuando aún no había cumplido los 12 años, ya era conocida en los ambientes artísticos jerezanos como bailaora. Decidida a triunfar en su arte, Lola tuvo unos duros inicios. Fue durante años una artista de segunda y a punto estuvo de darse por vencida. En uno de sus turnos, perdió la virginidad en brazos, dicen, de un guitarrista. Tenía apenas, cuenta ella, 13 años. Ya en 1939 se presentó en el Teatro Villamarta, en Jerez, formando parte del espectáculo Luces de España, encabezado por la pareja de baile formada por Rafael Ortega y Custodia Marchena, y con el guitarrista Melchor de Marchena. Solo tenía 16 años y recuerda que cantó Bautiza con Manzanilla. Ha encabezado desde entonces más de 40 espectáculos, recorriendo en una primera etapa parte de Andalucía, con un elenco en el que figuraban el tocaor Javier Molina, el bailaor El Batato y el cantaor El Troncho. En Madrid es contratada para realizar una gira por el norte de España, actuando durante seis meses en el Café Arrieta de Gijón, donde comienza la popularidad de la canción El Baire, El Lerele, que interpretó en su primera experiencia cinematográfica y que también sirvió luego para dar nombre a la finca donde normalmente residía. Pero si hay un año importante en la vida de Lola Flores, ese es 1945. En un café de Sevilla, cierta chiquilla de buena planta, cantaba de maravilla, por seguirillas y por taranta, nadie sabía su historia, ni nadie la conoció, pero no hizo memoria y la historia recordó, y a la pera del tablao, con los celos despeciado, a la gente le he contado, esta viene del levante la... Bueno, pues decimos que vamos a irnos hasta 1945, por cierto que es un año que pasará la historia por el fin de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que en Europa termina con las siguientes acciones que ocurrieron ese año. En enero, la Batalla de las Ardenas, la última ofensiva alemana que empezó siendo un éxito para Alemania, pero que terminó en desastre. Ese mismo mes es librado el campo de concentración de Auschwitz. En febrero tiene lugar la famosa conferencia de Yalta con Churchill, Roosevelt y Stalin de protagonistas. Y la ciudad alemana de Dresde es arrasada por completo gracias a las bombas de mil bombarderos. En marzo muere Anna Frank, en abril fallece el presidente Roosevelt, y tiene lugar la Batalla de Berlín. Ese mes, el día 28, Mussolini se le ha ejecutado, y dos días más tarde, Hitler se suicida en su búnker, y el 8 de mayo se produce la rendición incondicional y definitiva de Alemania. Bueno, pues como decíamos, ese año marca un antes y un después en la vida de Lola Flores. El 3 de mayo se presenta en el teatro Fuencarral el dúo Lola Flores y Manolo Caracol, su espectáculo Zambra 1945. Acababa de formarse la pareja más explosiva de la historia de este género. Se acababan de juntar el fuego y la candela, el hambre y las ganas de comer, el nervio y el temblor, el calor y el halogo. Crearon La Niña de Fuego y conmocionaron a toda España. No hubo mayor interpretación alguna que aquella que desbordaba a Caracol cuando cantaba a la Zambra a Lola, y ésta se retorcía a su alrededor azotándole con su melena negra. Juntos filmaron dos películas, En Brujo y La Niña de la Venta. Con el gran cantaor de flamenco vivió una tormentosa relación amorosa y profesional, y fueron durante ocho años la pareja más popular de España. Con Caracol, Lola conoció el amor apasionado y salvaje, el aplauso de los públicos, el éxito económico, pero esta relación estuvo a punto de acabar con ella. Se separaron definitivamente en 1951. Después de la ruptura, Lola haría las maletas para realizar su primer viaje a tierras americanas, contratada por el todopoderoso productor cinematográfico Cesario González, donde rodaría varias películas en el transcurso de los años y efectuaría numerosas presentaciones personales en salas de fiesta, teatro y televisión. El 23 de abril de 1952 partió rumbo a Nueva York, siguiendo luego a México, La Habana, Río de Jareiro, Buenos Aires... Debutó en México en el Capri, con un público expectante en el que se encontraban algunas figuras de Hollywood, como por ejemplo Shirley Winters, o Vittorio Gassman, o Gigi Rogers, o Ricardo Montalbán. Al año siguiente rodó Pena, penita, pena, donde, como es lógico, interpretaba la canción del mismo nombre.